La otra noticia, la dictadura, no la dictadura no, Rosario Murillo, la que se cree la emperatriz del país, dice Confidencial que mandó a retiro al general de brigada Rigoberto Valladares Sandoval, quien fue por 14 años jefe del órgano de inteligencia política del ejército sandinista. La otra noticia, conocido como la dirección de información para la defensa, fue removido en julio pasado por órdenes de Murillo, pero hasta ahora no se ha hecho oficial, dice Confidencial. Gracias a José Manuel Treminio por su supersticker 5 y dice apoyo al periodismo independiente. Gracias y bendiciones a José Manuel. Dice la información de Confidencial que la orden fue transmitida a través del Chelevisni Avilés y éste la implementó por medio de los canales institucionales de la comandancia del ejército sandinista. En junio se le impuso una suspensión temporal a Rigoberto Valladares y una investigación fue abierta en su contra y un mes después fue separado del cargo de manera definitiva. Emilio Pérez, gracias por tu superchat. Bendiciones. Bendiciones para vos y para tu familia. Entonces, el retiro de Rigoberto Valladares no se ha hecho oficial ni el nombramiento de su sustituto. ¿Quién es el sustituto? Álvaro Peña Núñez, un coronel del ejército. Al momento de su destitución, Rigoberto Valladares formaba parte de los 21 generales que junto a Avilés forman el tapón, que le llaman el tapón institucional del ejército sandinista. Este es Valladares que impide los ascensos en la carrera militar y es el primer alto militar removido de su cargo por la intervención directa de Rosario Murillo. Las fuentes vinculadas a Valladares lo describen como un militar políticamente leal a Daniel Ortega, no así a Rosario Murillo. ¿Quién es el sustituto? El que está a la orilla del macaco, la orilla de Ortega, que se llama Álvaro Peña Cruz, que es un coronel. Ese lo va a sustituir bajo su mando, bajo el mando de este Valladares. Y aquí viene la parte en la que nosotros, pónganme por favor la pantalla para que leamos a Mercedes Palé. Mercedes envía también otro superchat. Bendiciones Mercedes y gracias por la disposición siempre, que Dios multiplique sus bolsillos y la vida en todo. Valladares estuvo a cargo de informarle a Ortega, a Murillo, a la Guardia Sandinista, a los paramilitares, cuáles eran las posiciones estratégicas de los tranques en cada uno de los que habían en el país. Porque fue, y esto no lo digo yo, lo dicen los informes de los organismos de derechos humanos y organismos que han estado en el seguimiento al tema de la rebelión de abril y la operación limpieza. Ellos dicen que fue desde la DIT que se brindó toda la información para masacrar a los opositores. Es decir, Valladares está con sus manos manchadas de sangre. Este uno, de los que por mucho que se retire, tiene que responder. La matraca. Apoyo al periodismo independiente. Saludos Luis y a la audiencia. Gracias. Don Mario Vallecillo. Don Mario, debo decirle gracias en público porque usted es un hombre que apoya al periodismo independiente. Apoya y cada vez que necesitamos los periodistas de usted, ni siquiera se le llama. Usted pregunta, ¿cómo puedo apoyar? Y aquí está Don Mario, que también se anuncia con nosotros. Es quien está con Bemaroff Insurance y también en este momento con el plan de Assure for Life, que es el del plan de asistencia funeraria. Don Mario, bendiciones y gracias por apoyar al periodismo independiente de manera clara, de manera abierta y con muchísima, con muchísima, con muchísima alegría. Porque lo siento, así yo, con nosotros. Entonces Valladares, doña Diquil, fue lo que le dio información a los matones para que fueran a masacrar a la gente de los tranques. Este, ponganme las imágenes, por favor, doña Diquil, una vez más. Fue de los que le dijo, para la operación empieza, aquí hay un tranque, tiene tantas personas, aquí hay otro tranque, tiene tantas personas. Este que está aquí, este criminal uniformado, al cual murió, le ha pegado una patada en el trasero y con esto envía también un mensaje a otros que están ahí, que creen que son intocables, para que vean. Hablamos con Roberto Zancán, la semana pasada, sobre las señales al ejército sandinista y aquí está una clara con la salida de este Rigoberto Valladares. Sí, señor. Gracias.